Muy buenas tardes, vamos a iniciar con la presentación y apertura de propuestas de la licitación de Obra Pública Nacional LO 009-00-0024-E23-2022. Voy a presidir el acto yo, ingeniero Fernando Valderas Basulto, subdirector de obras en representación de la Dirección General del Centro S.I.C. de Zacatecas. El objeto de esta licitación es la conservación rutinaria de tramos en 369.93 kilómetros de las rutas 44, 45 y 54. Ruta 44 es la carretera Ventillo-Estación Luis, Ruta 45 es la carretera Zacatecas-Dulango, Ruta 54 es la carretera Zacatecas-Santillo. Tenemos propuestas presentadas de forma electrónica en Compranet, entonces por el momento vamos a pasar lista de los asistentes conforme a los que se inscribieron y por favor les recuerdo si están cuando mencionen su nombre nos indican que aquí están, se les recoge en ese momento su propuesta y por favor nos indican si están participando en la asociación con la misma o otra empresa para tomar nota de una vez. Entonces comenzamos por favor con AICA Ingeniería en Construcciones, en Construcciones, en Construcciones en Vejo, muy bien, ahí se encuentran concretos intermezclados del cañón, se encuentran, ahí se encuentran construcciones intermezclados en Construcciones en Marlado de Caneon, Constructura Integral de Vanguardia, Constructura Integral de Vanguardia, just, Just en紹介 Senator, نہ constant. Constructura Tierra y Es roku, se encuentran, Constructura Tierra y Es Beckuas. Constructura Chosime Uakan, Constructora Xochiméhuacán No se encuentra Luizco Mañanita Luizco ¿Qué es la decisión? José Juan Romero José Ramón Panayá Muchas gracias Muy bien Equipos comerciales No mal Se encuentra equipos comerciales No mal Parque y construcción y supervisión Aquí se encuentra Grupo Nudo Constructor Ahí se encuentra también Laboratorio Dínamo Sí, está ahí atrás Muy bien Lucerida Canales Silva No se encuentra En la serie de canales Materiales y construcciones Camino real Gracias ¿La asociación o? Solo Muy bien Pedro Márquez Rodríguez Pedro Márquez Rodríguez Ahí se encuentra Reyes Carabillo Constructora Primera Tach Víctor Rivera Por ahí se encuentra También Tach Sistemas Lérgicos No se encuentra Tach Sistemas Lérgicos Torres Somos uno Se encuentra Triturados, Santo Niño No sé cuántas triturados, Santo Niño Son los que están en la relación de inscritos Pero si hay alguien más que no sea inscrito y que traiga propuesta Empezamos por aquí y adelante Ahí está, aquí y adelante ¿No va a haber un grupo? No ¿Ya no se escuchan los demás? Aquí, por favor La tercera fila También, ¿qué venía? También Con funciones civiles, órganos Con funciones civiles, órganos A la tercera fila, esa cara a la izquierda Ahí va a ser la tercera fila, ¿verdad? Allá en la última fila Alta ingeniería MCN ¿Cómo, perdón? Alta ingeniería MCN Alta ingeniería MCN Sí, sí MCN M 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 Gracias. 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 Ya estamos todos listos. Vamos a comenzar la resolución de la documentación de la cifra. Y tenemos la manifestación de que la empresa es de nacionalidad mexicana. El escritor que manifiesta que no se encuentran los cortes que establecen los artículos 51 y 78 de la ley. La declaración de integridad. La manifestación de que conoce y se encuentran los artículos 30 y 51 de la ley. La declaración de integridad. La manifestación del domicilio para bienes reciben las notificaciones. Y el escritor que manifiesta que no se encuentran las facultades suficientes para el punto de interés. Y para el caso de las empresas que vienen en participación, el convenio de asociación. Gracias. 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 solicitados en las fases, la relación de contratos similares a los de esta licitación, la manifestación de la subcontratación, las declaraciones fiscales presentadas en los dos últimos ejercicios, la relación marinaria y equidad, los documentos relacionados al laboratorio de control de calidad, llevar a cabo la área de control de calidad. El convenio de asociación, que ya no tengo aquí completos, y la relación de matos de materiales propuestos por la empresa. Y continuamos con la documentación económica, y por favor me hace llegar la tasa de proposición, el catálogo de conceptos. Pensando que las dos cantidades manifestadas en los documentos coinciden, y por favor a que exagente el disco que contiene los documentos presentados en la propuesta. ¡Gracias! Continuamos con los análisis de precios unitarios, el listado de insumos que interviene de la proposición, el cálculo de factores de salario real, los costos horarios de la maquinaria y equipo, el desglose de costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad propuesta por el licitante, la relación de básicos de materiales, el programa general de institución de los trabajos, y el programa desglosado en partidas de mano de obra, maquinaria, materiales y el de personal produccional técnico, la relación de personal con discapacidad en la obra de su empresa, la relación de contratos cumplidos, la evidencia documental de sus contratos, y los documentos correspondientes a las bases de licitación. Entonces, las propuestas presentadas se acercan a la intervención detallada. Voy a dar la lectura a los contos presentados por cada una de las propuestas presenciales, y, como ya lo saben, es que después se tendrán que cargar estos montos en el compañero para descargar las propuestas, y después de un rato continuamos con el cierre. Entonces, todos los montos que se van a leer son muchos de los impuestos a valor agregado ya incluidos. La montaña de ingeniería fue una propuesta por 24.207.547.19. 24.207.547.19. Grupo formado por construcciones civiles Tardel, culminante García Campa, presentó una proposición de 23.709.202.38 pesos, 23.709.202.38 pesos, Arte Ingeniería MKN, presentó una propuesta de 26.222.355.74 pesos, 26.222.355.74 pesos, Ricardo de Gerenia Reyes, 24.802.797.68 pesos, 24.802.797.68 pesos, 24.802.797.68 pesos, 24.802.577.24 pesos, 24.702.797.24 pesos, 24.702.797.24 pesos, 24.702.797.24 pesos, Primera y Primera, hace una propuesta por 21 millones 6 mil 199 pesos con 2 centavos, 21 millones 6 mil 199.02 pesos. Construcción de Seguberto, hace una propuesta de 20 millones 845 mil 15 pesos con 91 centavos, 20 millones 845 mil 15.91 pesos. Reyes Caravillo Constructora, 26 millones 322 mil 178 pesos con 27 centavos, 26 millones 322 mil 178.27 pesos. O sea, Rondo Araya Balcazar, en grupo con Juizco, hace una propuesta por 23 millones 809 mil 928.07, 23 millones 809 mil 928 pesos con 7 centavos. Torres, somos uno, 21 millones 834 mil 989 pesos con 62 centavos, 21 millones 834 mil 989.62 pesos. Pedro Márquez Rodríguez, hace una propuesta por 23 millones 765 mil 898 pesos con 80 centavos, 23 millones 765 mil 898.80 pesos. Grupo formado por 24 millones 888.00 pesos. Grupo formado por obras y concretos de la Vía Terra y Constructora Integral de Vanguardia, 25 millones 464 mil 515 pesos con 37 centavos, 25 millones 464 mil 515.37 pesos. Grupo número constructora, 21 millones 393 mil 809 pesos con 23 centavos, 21 millones 393 mil 809 pesos con 23 centavos. Farenheit, construcción y supervisión, 21 millones 661 mil 622 pesos con 38 centavos, 21 millones 661 mil 622.38 pesos. Laboratorio destinores, 21.376 mil 70 years old. Laboratorio Colón 2, 123 millones 14 mil 90965.71 pesos. Materiales y construcciones camino real, 22 millones 452 mil 533 pesos con 76 centavos. 22.452.533 pesos con 76 centavos. Aspartec Delgado, 24.847.500 pesos con 72 centavos. 24.847.500.72 pesos. Si nos indican por favor quién de ustedes va a ubicar los catálogos de conceptos y las proposiciones para cuando esté lista el acta, si alguien se obedece o alguien propone y que los demás estén en juego. ¿Todos están de acuerdo? Entonces por favor, para que se vayan a elaborar el acta y les quedan las proposiciones electrónicas. Nos esperamos pues, sin un momento más, por favor no se retiren para que se dediquen y firmen el acta a todos los que están presentes. Entonces, ya se están trabajando en eso, espero que ya con la práctica del día de hoy ya hayan calentado. Esperemos que sea más rápido, por favor aquí estén adentro, afuera, como gusten, pero por favor no se retiren hasta que hayamos firmado el acta. Muchas gracias. Entonces, gracias por su paciencia, vamos a la lectura, al acta del, al acta de este acto de presentación y apertura de proposiciones. Acta de presentación y apertura electrónica de proposiciones que se formula como fundamento a lo establecido en los artículos 37 y 39 bis de la ley de horas públicas y servicios relacionados con las mismas y 62 del reglamento de dicho ordenamiento, así como lo establecido en las bases de licitación correspondiente a la convocatoria a la licitación pública nacional número LO009000024E23-2022, relativa a la conservación rutinaria de tramos en 360 y 69.935 kilómetros de las rutas 44, 45 y 54. Ruta 44, carretera Fresnillo, estación Ruiz. Ruta 45, carretera Zacatecas-Duráfilo. Ruta 54, carretera Zacatecas-Santillo. En la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, siendo las 13 horas del día 28 de noviembre de 2022, de conformidad con lo dispuesto por la ley de horas públicas y servicios relacionados con las mismas, en sus artículos 36 y 37, así como de los artículos 59, 60 y 61 de su reglamento. Se reunieron en la sala de juntas del Centro SIC de Zacatecas las personas físicas y o morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta. Preside el acto el ingeniero Fernando Valderas Basurto, subdirector de obras, facultado mediante oficio número 3.2.114 de agosto de 2022, en representación de la Dirección General de este Centro SIC de Zacatecas, actuando de nombre y representación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. Se hace constar que, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria de esta licitación, el procedimiento de contrataciones de carácter ministro, por lo que se procedió a la consulta de la Bóveda Compranet, a fin de verificar la existencia y contenidos de las propuestas electrónicas, encontrándose un total de 13 propuestas recibidas. Acto seguido, se procedió con la descarga de los archivos que contienen las propuestas técnicas y económicas, así como la documentación distinta que presentan los visitantes. Procediendo a la revisión cuantitativa, a través de la recepción y verificación de la presentación de los documentos solicitados por la convocante en la convocatoria a esta licitación y junta de aclaraciones, sin evaluar su contenido, conforme a lo establecido en el artículo 37, fracción 2 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y lo previsto en la base segunda, fracción 1, un séptimo párrafo de la convocatoria a esta licitación pública nacional, los visitantes que asisten al acto y eligieron al ciudadano de Arto Torres Arreola, representante de la empresa Gatsby Construcciones, para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto, publicen el catálogo de conceptos, formato 7, carta de proposición, formato 07, y la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada visitante en su proposición, formato RCDT, para efectos de dejar constancia de los documentos entregados por parte de los requisitos solicitados en la convocatoria a esta licitación, así como de los documentos revisados en forma cuantitativa en este acto por parte de la convocante. Se elabora la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada visitante, formato RCDT, de la cual se entrega una copia a cada visitante de este acto, lo anterior conforme que establece el artículo 61, por acciones 1 y 2 del movimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios de las Transpuestas mismas. Se informa a los visitantes que los actos de la reciente visitación se apegarán al protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones publicados en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de agosto del 2015, el cual podrá ser consultado en la parte de la reflexión pública. Se acercan las proposiciones para su posterior evaluación y análisis cualitativo a fin de determinar la tendencia de las condiciones legales, técnicas y económicas definidas por la convocante de los siguientes visitantes. Los importes que voy a leer incluyen el impuesto al valor agregado. Grupo 1 Constructor, 21.393.809.23 Ciro del Río Olague, 24.726.817.24 Pedro Márquez Rodríguez, 23.765.898.80 Alta Ingeniería MKN, 23.222.355.74 Torres, somos 1.21.898.62 Construcciones 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 802.797.897.68 Grupo formado por obras concretas de la Vía Terra y Constructora Integral de Vanguardia, 25.464.515.37 Paragén Paragén Construcciones Construcciones 21.661.622.38 Paragén Construcciones 6.199.02 6.199.02 Laboratorio Dinamo, 23.014.965.71 Materiales y construcciones de la Vía Terra, 22.452.533.76 plantas de la Vía Terra, 22.165.72 de las funciones de la Vía Terra, 23.205.894 de la Vía Terra, 22.004 de la Vía Terra, 24.847.70 de la Vía Terra, 23.579.02 de la Vía Terra Permisión y Construcción Norte-Centro-Sur, 21.921.011.63 pesos. Clemente Román Gutiérrez, 30.323.702.79 pesos. Constructora Vicente, 23.791.431.78 pesos. G.I.G. Constructores, 23.986.892.73 pesos. A.B. Construcciones, 20.925.684.85 pesos. Y A.A.A., 24.037.786.94 pesos. G.I.G. Construcciones, 26.813.47.09 pesos. Mario Román Gutiérrez, 20.822.480.63 pesos. Fabinemos estructurales de Zacatecas, 20.441.139.22 pesos. Supervisión y Construcción Pago, 21.396.940.86 pesos. S.B.C. 25.411.034.45 pesos. Rumbo Constructora, 20.990.087.12 pesos. A efecto de que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se cita a los participantes a las 11 horas del día 28 de diciembre de 2022, fecha y hora en que por este mismo medio de comunicación electrónica se dará a conocer el fallo de la licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta fea de que esto se formule. El fundamento reivindicado en el artículo 61, penúltimo párrafo del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, la fecha vio señalada para hablar del fallo podría ser anticipada o diferida dentro de los plazos establecidos en la paración 3 del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Se adjunta a la presente acta copia de la constancia de recepción o acuse de recibido de la documentación entregada por cada licitante, de conformidad con establecidos en los artículos 34, fracción 9 y 61 de este reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Las proposiciones que se reciben, las proposiciones se reciben para su evaluación y para efectos de lo dispuesto en el artículo 51 de la mencionada ley. La recepción se entenderá revisada una vez que ésta se analice durante su evaluación, por lo que hasta el fallo se indicará si la proposición fue desechada por incumplir la mencionada disposición legal. Para constancia y acinte que resulta sus efectos legales correspondientes, a continuación publican y firman la presente acta a los que intervinieron en este acto. Se pondrá a disposición de los interesados por vía electrónica a través del sistema de Compranet. Asimismo, se aplicarán de ejemplar para consultar a los interesados en las oficinas de la convocante ubicadas en general de Arroyo de la Plata y Calle S7 número 301, zona industrial y guadaluz de Zacatecas. El acta estará visible desde el día de hoy y durante cinco días hábiles. Se informaron los visitantes que de la presente acta se puso una copia a la dirección general normativa correspondiente para su conocimiento. No se presentaron hechos relevantes. Firmando la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, su director de obras, ingeniero Fernando Valderas Basulto, el presidente general de conservación de carreteras, ingeniero Armando Corretaba, jefa del departamento de contratos y estimaciones, ingeniero Sandra Patricia Valderrojo. Y las empresas que participaron en el listado también se incluyen las empresas que presentaron su propuesta electrónica. Ahí se indica que es electrónica por lo que nos requieren su firma. Y nuevamente les pedimos que por favor publiquen en todas y cada una de las hojas. Y en donde en el espacio en blanco que está a la derecha del último listado, junto a la empresa que representan, ahí se va a su firma completa. O a las demás hojas, por pública, por favor. Y con la firma de esta acta, por favor presentes, damos por contribuido este acto de presentación y apertura de proposiciones. Los esperamos, se hubiera señalado, para los que gusten venir a escuchar el fallo. Y pues esta acta, un momento más, hoy mismo lo tendrán a su disposición en la plataforma Compranet para que lo consulten y lo descarguen. Les agradecemos mucho por su presencia y estén al pendiente de la plataforma para cualquier cosa relacionada para confirmar o cualquier cosa relacionada a la fecha del fallo. Muchas gracias por su presencia.